Me acuerdo como hoy, que tuve una reunión y yo le dije, bueno, vamos a tratarlo. Para decirte la verdad, yo no bien había soltado una cosa y ya me estaban metiendo en otra. Yo todavía no había tomado bien la decisión de parar ese negocio y ya yo estaba metiéndome en otra. Vamos a tratarlo. Obviamente con mi, tú sabes, yo estaba como, será verdad que él va a poder, pero le di el voto de confianza. Various gente me dijeron, pero ¿por qué tú no pides tres contenedores a China, a Estados Unidos, mete un dinero en eso, lo trae lleno de scooters, de lo que tú quieras, de motores, lo vende y son unos números más redondos porque tú metes 10 pesos, saca 15, saca 20, whatever, y ya, y retornate. Entonces yo dije, ¿por qué yo no puedo motivar a que se fomente una industria que en mi país no se ve como una opción? El sector automovilístico. El sector automovilístico. CC por Antarctica Films Argentina